El ex directivo de la Cámara de Comercio, Carlos Vilches, se refirió con respecto al nuevo gabinete y al presidente del Consejo de Ministros, debido a la incertidumbre económica que viene atravesando el país. Realmente es preocupante la coyuntura política actual, no hay una incertidumbre tremenda, no hay una claridad en la propuesta del gabinete ministerial empezando desde el presidente del Consejo de Ministros. Realmente estamos pasando por momentos muy difíciles, esperemos que tomen conciencia de sus acciones, de su pensamiento y vean que la sociedad peruana ha estado encaminada durante 20 años con sus fallas, con sus problemas, pero se puede mejorar. Creemos que es momento que rectifiquen sus actitudes y sus acciones. Vilches indicó que existen muy buenos profesionales que podrían guiar los movimientos de las diferentes áreas en el país, no solo aquí en el Perú, sino que existen muy buenos profesionales en el extranjero que podrían aportar en nuestra economía. Yo creo que hay expertos en cada área, en transportes, en economía, en salud, tienen que llamar a los expertos, hay inclusive peruanos que están en el exterior, no con los títulos, sino con la experiencia y el conocimiento para poder gestionar adecuadamente y hacer que el Perú siga en su senda del crecimiento como lo ha hecho estos 20 años. Con sus errores, con sus errores, pero para eso están los seres humanos, para corregir, para proponer, para solucionar problemas y tratar de que mejore la coyuntura política, económica, independientemente de la sanidad, que tenemos problemas graves. El Perú es un país muy rico, el Perú hay que quererlo, hay muchos gobernantes que no lo han querido, el Perú solamente han querido o se fluctuar han querido buscar recursos para su beneficio, pero no para la sociedad en general. Definitivamente hay una población al que hay que atender. Se espera que en los próximos meses las autoridades realicen un buen trabajo para bienestar de todos los peruanos.